Un pequeño consiguió lo que parecía imposible ante la falta de recursos, salir desde Caquetá para ser atendido en Bogotá por especialistas que intentarán corregir su problema. Hizo un video que se volvió viral y la Fuerza Aérea atendió el llamado. Julián Río nos cuenta quién es este niño y mucho más de la historia. Julián. Pues Diego, buenos días. Pues del lado de la gente, él es el yo, Sebastián Rojas. Llegó desde Florencia, como usted bien lo dice. Es un caso similar al que habíamos presentado aquí en Noticias Caracol a través del periodista Soy Yo, del chico Samuel, que también lo atendieron en el Instituto Roosevelt. Pues bien, estamos aquí con Joana, su madre. Estamos aquí con John y vamos a contarles esa historia de cómo fue el traslado y cuál fue la petición que ha hecho este menor. Hola, yo me llamo José Astián Cuellar Rojas. Tengo 13 años. Vivo en el municipio de Florencia, Caquetá. Hace 13 años tengo parálisis de vean, pero yo soy un niño normal. Con este video que se hizo viral en las redes sociales, el pequeño John Sebastián, de 13 años, pidió ayuda para que le hagan una cirugía que le permita caminar. Yo quiero caminar. Yo quiero quitarme ese aparato y caminar solo. Entonces, que me ayuden para una cirugía. Y el video y los datos del pequeño llegaron a manos del capitán de la Reserva de la Fuerza Aérea Colombiana, Andrés Duque, quien ya había hecho una labor humanitaria similar con otro niño de La Plata, Huila. Por redes sociales hizo llegar un video contando su caso. Y evaluamos, tanto en la Fuerza Aérea como en el programa Caritas Alegres, la viabilidad de traerlo y evaluarlo en el instituto. El pequeño John Sebastián viajó por primera vez en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana y junto con su madre llegaron a Bogotá, donde el Instituto Franklin Delano Roosevelt le abrió sus puertas. Y se hizo la gestión con el Departamento de Acción Integral de la Fuerza Aérea y anoche pues logramos en un vuelo Florencia-Tres Esquinas-Bogotá, traerlo a Bogotá. Noticias Caracol acompañó al pequeño en el instituto, donde le hicieron las primeras valoraciones médicas para determinar qué tratamiento requiere John Sebastián. En este momento, pues su salud en general se encuentra bien, sin embargo es un paciente que tiene una condición crónica, tiene parálisis cerebral y eso hace que sus piernas estén un poco afectadas. Y es posible también en esa medida que podamos ayudarle realizando algunas cosas para mejorar la posición de sus músculos y sus huesos para que más adelante pueda realizar algunas actividades de una mejor manera. El pequeño John Sebastián permanecerá en Bogotá un par de días en manos de los expertos del instituto. En el caso de John necesitamos de la ayuda de su asegurador para que autoricen todas las cosas que él requiere para que de esa manera le podamos ayudar de la manera más efectiva posible. Y no solo con John, es el caso de todos los pacientes que requieren que su asegurador les colabore, no solamente al paciente sino a las instituciones para que podamos hacer nuestro trabajo de la mejor forma. Para John Sebastián y su madre, este es el mejor regalo de Navidad que han recibido en sus vidas. Almas caritativas como el de este oficial de la reserva que es nuestro titán caracol, también almas caritativas aquí en la localidad de Engativá porque un miembro retirado del ejército le ha brindado hospedaje aquí a Johanna y a John Sebastián para que puedan estar estos días. Estamos con Johanna Cuellas, la mamá de John. ¿Por qué la idea de este video? ¿Cómo nació este video? Bueno, buenos días. La idea fue de mi hijo y mía para que todo el mundo lo viera y pudiera compartirlo y tuviera la oportunidad de un tratamiento de una cirugía. ¿Quién vio el video y cómo hicieron para trasladar? Bueno, gracias a las personas que ayudaron a compartir el video a mi hijo, llegó a las manos del doctor Duque y él nos colaboró por medio de transporte aéreo y estamos acá en Bogotá, ya gracias a Dios, y ya nos atendieron. Al principio hubo unos pequeños problemas con la EPS, pero ya le anunciaron que le van a ayudar. Claro que sí, ayer me llamaron y la jefe de la EPS me informó que nos va a colaborar. ¿Cuál es el sueño de John? El sueño de John es ser un futbolista y conocer a sus ídolos. Bueno, y también estamos con John, ya que es futbolista, se sabe mucho de fútbol, ya lo tenemos aquí en Bogotá, tenemos un nuevo hincha de Santa Fe, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor, sí, señor, muy bien. Pero, ¿y cómo va a quedar la final del fútbol colombiano? ¿Por quién va? Por Junior. Por Junior. ¿Y es hincha de qué equipo a nivel internacional? La Juve. La Juve, ¿y quién admira allá? Cristiano Ronaldo. Ah, muy bien, sabemos mucho de fútbol. Y cuando juega con sus compañeritos y en el barrio, ¿de qué juegas allá? De Defensa o Portero. Defensa o Portero, muy bien, aquí está John, está Joana, que es la mamá, se van a quedar aquí unos días, aquí en esta casa, mientras se siguen los exámenes y la valoración médica. Desde el occidente de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.